Por si acá, ¿a qué candidatos les importa el ambiente? Se reunieron seis candidatos presidenciales para hablar sobre sus propuestas respecto a la temática ambiental. Si la crisis ambiental te parece algo muy lejano, en realidad sus efectos los estamos viviendo actualmente y mata tanto personas como animales. Y un ejemplo clarísimo de esto es el coronavirus, puesto que es producto de la destrucción de los ecosistemas, permitiendo que virus pasen de animales a otros animales a otros animales. Incluso se puede llegar a una pandemia. Esto se conoce como zoonosis. Además, actualmente alrededor de 8 millones de peruanos y peruanas conviven con metales pesados en su sangre, lo que genera terribles enfermedades respiratorias, cáncer y desnutrición infantil. Ahora sí, pasamos a las propuestas de los principales partidos políticos de esas elecciones. Primero, el partido político que lidera las encuestas y su candidato, Johnny Lescano, no se presentaron. ¿Será que se robara sentido porque le dijeron que su plan de gobierno no contemplaba a los pueblos indígenas ni a los defensores ambientales? Entiende que los derechos de los pueblos indígenas se asumen dentro de su plan de gobierno, pero bueno, hemos revisado su plan y no hemos visto visibilidad. Pero perdón, perdón, yo creo que ante eso yo tendría la... Lo que he dicho, para indisponerme... Por si acá, en la anterior 11 de marzo, la Municipalidad de Lima, junto con el alcalde Muñoz, aprobaron el cambio de zoonificación del Valle de Lurín a zona comercial. Es decir, convertirlo en un negocio poniendo en peligro y en riesgo los humedales de Kilcay. Y al parecer, el candidato Johnny Lescano tampoco tiene nada que decir al respecto. Si te gustaría que se revierta esta medida, por favor dale like al video y compártelo con tus amigos, amigas, para que se enteren lo que está sucediendo con el Valle de Lurín. Asimismo, por favor, suscríbete si tienes corazón ecológico. Segundo candidato, López Aliaga. Primero mencionó que estaba a favor de la izquierda, luego que no. Y me sumo a Rafael Santos en este tema. En defender nuestra autonomía patrimonial y no vendernos a intereses extranjeros. Y luego de que quería fortalecer el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, como él mismo ha dicho en la exposición de su plan de gobierno, planea eliminar el Ministerio del Ambiente para que sea parte de la presidencia del Consejo de Ministros. Quiso decir desaparecer o fortalecer. Tercero, el candidato Rafael Santos de Patria Segura fue tendencia en Twitter y no necesariamente por sus estrategias ambientales. El acuerdo de Escazú no va, señor Guzmán. No va, porque el Perú no se regala ni se rinde. Él, al igual que López Aliaga, está totalmente en contra ratificada del acuerdo de Escazú porque a pesar de que protegería a defensores ambientales, que siguen siendo asesinados, mienten al decir que se nos expropiaría o perderíamos soberanía sobre nuestros recursos. Ello es falso. Incluso el propio artículo 3 del Acuerdo Escazú señala que se garantiza la soberanía de los estados. Por ello dejamos el documento completo para que puedas ir tú mismo, tú misma a leerlo en la cajita de descripción. Cuarto, el candidato Ollanto Humala del Partido Nacionalista sigue defendiendo el paquetazo ambiental. No hubo tal paquetazo ambiental porque lo que se acusa es que a la OEFA les reducimos la capacidad de multar a las grandes empresas que desforestaban o dañaban el medio ambiente. ¿Y qué fue el paquetazo ambiental? Pues una ley que promulgó Ollanto Humala durante su gobierno en el 2014 que pretendía flexibilizar la fiscalización ambiental en pro de la inversión. ¿Y qué pasó? Pues básicamente las infracciones ambientales en el sector minero que contaminaron subieron de un 10% a un 37%. Plus, en el debate también hubieron tres candidatos que se encontraban a favor de ratificar el Acuerdo Escazú. Verónica Mendoza, Julio Guzmán y Marco Arana. Verónica Mendoza también propone ordenamiento territorial para evitar que la minería opere en zonas protegidas. Julio Guzmán propone un centro de investigación de la biodiversidad en Madre de Dios y Marco Arana propone un acuerdo de la no privatización del agua. ¿Y tú? ¿Ya viste el debate completo? Recuerda que te dejamos todos los links incluyendo el debate completo en la cajita de descripción y coméntanos qué candidato y qué propuestas te parecen más viables para ti que protegen mejor el medio ambiente. ¡Chao!